...violencia que hemos tenido, que hemos vivido en estos menos de 10 días y creo que se está haciendo necesario que por parte del gobierno nacional, el gobierno departamental, sociedad organizada, distintas instituciones traten de o lleven a cabo ciudades seguras y espacios públicos seguros. Todos sabemos que el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en espacios públicos es algo que ocurre a diario y en todo el mundo. Mujeres y niñas son y tenemos, somos y tenemos distintas formas de acoso sexuales hasta violaciones y femicidios. Ocurre en todos lados, en las calles, ómnibus, lugares de trabajo, en las plazas, en los liceos y todos estos hechos reducen la libertad de mujeres y niñas. Limitan el acceso a la educación, a actividades culturales y de ocio, al deporte. Y en otras partes del mundo, especialmente ONU, lleva adelante un programa que se llama Ciudades Seguras. Es un programa que debería aplicarse aquí en Uruguay. Programa que diseña, aplica y evalúa herramientas políticas y enfoques integrales de prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia. Por eso creo pertinente que aquí debemos trabajar todos, como dije, el Gobierno Nacional, Departamental, Sociedad Organizada y debemos trabajar en prevención, inversión en educación y enseñanza en valores, en planes integrales de seguridad y en concienciación de no a la violencia. Yo creo pertinente que este proyecto, este programa de Ciudades Seguras, pueda a lo mejor juntarse con el programa que va a presentar la calle POU, con el proyecto de ley y por ahí, digo, encontrar herramientas. Si es que Uruguay aún no las ha encontrado, porque las cifras demuestran que nuestro país tiene falencias al respecto. Este, y interiorizarse en qué funciona este programa y por ahí, digo, pueda ser aplicado en nuestro país y, bueno, a lo mejor llevar, que sea llevado adelante junto al proyecto de la calle POU. Por eso quiero que mis palabras pasen al Presidente de la República, al Edil Irasábal, al Edil Irasábal, perdón, al Diputado Irasábal y a Martín Tierno. Bueno, a los efectos de que, bueno, que a lo mejor a nivel legislativo agilicen o puedan agilizar el tema de este programa que pueda ser aplicado acá en Uruguay. Muchas gracias.